¿Quieres aprender a bailar quebradita con tu pareja en una fiesta? Pues en este video te lo vamos a explicar paso a paso. Ojo, y este video no es para aprender quebradita de manera acrobática, como ya lo explicamos en los videos anteriores. Este video es enfocado a quebradita simplemente para bailar en una fiesta con tu pareja con pasos muy fáciles. ¡Comenzamos! Bien, vamos a ver los pasos básicos. No los vamos a explicar paso a paso porque eso ya lo explicamos en el video anterior que te lo vamos a dejar aquí arriba. Si lo quieres ver paso a paso, te recomiendo que vayas a checarlo antes de ver este video. Bien, pues vamos a tomar a nuestra pareja, hombre la vamos a tomar de la cintura y con tu mano izquierda le vas a pedir la otra mano. ¿Ok? Acá es importante que nuestra cadera esté conectada porque eso le va a dar mejor soporte y mejor marcación a la mujer. Entonces vamos a comenzar con el paso básico. En esta ocasión la mujer va a comenzar con su pie derecho, hombre con su pie izquierdo. Ok, vamos a hacer el cambio de peso, el paso básico, marcamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ahora este mismo paso lo vamos a hacer pero girando. Marcamos 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, este sería nuestro primer paso, vamos a pasar al segundo paso básico que es adelante y atrás. En esta ocasión igual, hombre vas a comenzar con tu pie izquierdo, hacia adelante, mujer derecho hacia atrás. Ok, para esto le vamos a provocar la marcación a la mujer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empujar hombre hacia adelante con ayuda de nuestros brazos y con la ayuda de nuestra cadera. Entonces marcamos adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Ahora, por eso es importante que nuestra cadera esté conectada, porque si la dejamos acá separada, la mujer no nos va a entender muy bien el paso. Si conectamos, vamos a provocar que se mueva la cadera de la mujer, entonces vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, este sería nuestro segundo paso. Vamos a pasar a nuestro tercer paso básico de este video, que va a ser el caballito. Ok, entonces ya que estamos conectados con la mujer, lo que vamos a hacer hombre, igual con tu pie izquierdo, vamos a hacer el paso del caballito, vamos a pisar hacia adelante, mujer pisa hacia atrás. Aquí hombre vas a hacer una flexión, vas a hacer ondulación de cadera y vas a subir. Ok, entonces me voy a colocar un poco más hacia atrás para ir avanzando hacia adelante. Entonces marco, flexiona y sube, flexiona y sube, flexiona y sube, flexiona, sube, flexiona y sube. Bien, lo vamos a marcar del otro lado. Marcamos caballito, 7 y 1, 2, 3, 4. Ok, lo marcamos una vez más de este lado, 7 y 1, 2, 3, 4. Bien, ahora lo vamos a marcar todo con nuestra pareja. En esta ocasión lo voy a hacer desplazándome en todo el espacio. Ok, al principio lo hicimos todo en el lugar pues para poder enseñar el paso. Pero ya si estás tú en una fiesta con tu pareja, pues puedes ocupar todo el espacio que tengas disponible. Ok, este chiste es bailar de manera libre y disfrutar con tu pareja. Entonces la vamos a tomar y marcamos paso básico. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Giramos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adelante, atrás y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repite y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caballito y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vistas y Karaokees Profesionales. ¡Gracias! Bueno pues hemos llegado al final de este video Si te gustó dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a nuestro canal Para más contenido así También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí en pantalla Y no olvides activar la campana de notificaciones Para que no te pierdas de nuestro siguiente video Y recuerda no dejes de bailar Porque la práctica hace al maestro Nosotros somos Oscar y Luz Y nos vemos hasta la próxima